¡Suscríbete al canal! Estoy tomando todos los tonos entre sedas, entre piedras preciosas para dar y convertir cada vestido en una obra de arte, ya con sus accesorios y todo con telas como los brocados llenos de seda, con mucho detalle, con mucha delicadeza para que pueda tener y dar esta sensualidad pero a la vez mucha elegancia. Y luego, bueno, usando para esta colección muchas técnicas, muchas técnicas de bordado, mucha técnica de tela, elaborar la tela que es lo que a mí me gusta, combinación de texturas, para el resultado final tener una pieza exclusiva que es como diseñador lo que me caracteriza, realizar mis propias telas. Y uno de los vestidos más representativos también de la colección que está elaborado en base a puros sesgos cocidos y que está inspirado en el cuadro Máfor de Tretá, que lleva toda la combinación de los tonos. ¿Qué es lo más importante? Transmitir pero convertir la belleza de lo que Monet pintaba y retrataba en aquel tiempo en un vestido contemporáneo y que se sienta una dama con una obra de arte pues. Hola a todos, mi nombre es José Zafra, diseñador de modas peruano y los invito a todos al Bolivia Fashion Week, un punto de encuentro en Latinoamérica.